Familia genial de Producción Curiosa, sean como siempre bienvenidos. Después del éxito de Yo soy Betty la Fea, RCN Televisión intentó continuar la historia de Beatriz Pinzón y Armando Mendoza en una segunda parte llamada Ecomoda. Sin embargo, no tuvo la misma aceptación e incluso ha quedado en el olvido. ¿Pero por qué fracasó? Aunque ambas estuvieron protagonizadas por Ana María Orozco y Jorge Enrique Abello, no obtuvieron los mismos resultados. Esto debido a que la primera tiene récords difíciles de igualar. Fue emitida en 180 países, cuenta con más de 30 adaptaciones alrededor del mundo y fue doblada en 25 idiomas, lo que la hizo merecedora del Premio Guinness 2010. Ecomoda, emitida entre mayo y noviembre del 2002, se sitúa dos años después del final de Yo soy Betty la Fea y se centraba en la vida de casados de Betty y Armando en las difíciles situaciones de estar frente a una empresa y ser padres de Camila al mismo tiempo. Además, en la secuela de la telenovela colombiana, la compañía estaba bajo dirección de Betty, mientras que Armando era el vicepresidente, algo que continúa con el tema de igualdad de género. Entonces, ¿qué falló? A pesar de los buenos niveles de audiencia que consiguió Ecomoda, no fueron suficientes para igualar o superar al anterior. Para Milenio, la razón de su fracaso es que los fans quedaron satisfechos con el final de Yo soy Betty la Fea, no necesitaban más de la historia. Por otro lado, aunque retoma algunas historias del cuantel de las feas, se nota la ausencia de Marcela Valencia, Natalia Ramírez y la peleteñida, quienes se encargaban de hacerle la vida imposible. Palabras más, palabras menos, se perdió la esencia que lograba enganchar a todos los televidentes. Finalmente, Ecomoda solo contó con 35 capítulos, pero tras el reciente éxito de Yo soy Betty la Fea en Netflix, los usuarios de la plataforma de streaming piden que la secuela también se incluya en su catálogo. ¿Y tú qué opinas de la secuela de Betty la Fea, Ecomoda? Déjanos en los comentarios y esto ha sido todo por hoy. No olvides suscribirte, mi nombre es John Jairo Galvis y esto fue Producción Curiosa. ¡Vamos así! ¡Terminamos en una estación de policía! ¡No, claro! ¿Qué? ¿Entonces qué es lo que vamos a hacer? ¡No, claro!